La corrección de áreas en el proceso reinfo se da de la siguiente manera por ejemplo aquí tengo yo dibujado aquí está en rojo el área reinfo en verde la vetas o la estructura mineralizada dentro de un derecho minero este de azul se llama derecho minero ahí tenemos al derecho minero de azul y aquí tenemos el área reinfo dentro de esta área reinfo tengo al punto reinfo que normalmente se tomaba en la bocamina de la labor principal luego tengo el componente principal el botadero y la cancha de almacenamiento minerales pero además puedo tener accesos por ejemplo la carretera que sube y llega hasta la bocamina todo esto está incluido en este área reinfo pero que se incluye principalmente allí las o los componentes principales de la actividad desde la bocamina, el botadero, la cancha de almacenamiento por ahí quizás también el campamento se puede incluir dentro de esta área reinfo entonces acá tenemos el campamento y otras instalaciones auxiliares todo eso está dentro del área reinfo ahora cuáles son las condiciones de esta área reinfo son dos número uno que es la titularidad del terreno superficial del terreno superficial y el otro es aquí pues que también se debe tener la autorización del concesionario o del titular del derecho minero titular del derecho minero si es titular no hay ningún problema pero si no es titular debe haber un contrato de excepción o un contrato de explotación por esta área reinfo de acá ahora si eres titular pero allí si tienes soberanía sobre todos los cuatro vértices existe la figura de que más adelante o quizás durante el proceso se descubre aquí mismo esta beta y sería el punto 2 por ejemplo pero resulta que yo ya presenté mi IGAFOM correctivo presenté el IGAFOM en su aspecto correctivo y presenté el IGAFOM en su aspecto preventivo para esta área de acá ahora si yo quiero adicionarle este punto número 2 dentro de la misma concesión existe un procedimiento un poco complejo pero bastante interesante llamado el desistimiento de la presentación de estos dos IGAFONES esto yo puedo desistir es decir desisto siempre y cuando no se cambie el fondo del asunto siempre y cuando no haya movido este punto reinfo inicial que declaré y pueda hacer un cambio de forma se llama un cambio cambio de forma un cambio de forma mediante desistimiento mediante esta figura puedo hacer un cambio y decir ¿sabe qué señor del ministerio? yo voy a hacer un cambio acá y voy a desistir mi área inicial y voy a incluir un área mayor es decir voy a incluir también al punto número 2 y quizás toda esta figura de acá donde he descubierto la beta por lo tanto es admitido en algunas regiones hay que consultar para hacer esta figura entonces mientras yo no tenga todavía tramitado por lo menos el informe técnico si aún no tengo el informe técnico puedo hacer ese cambio llamado desistir del reinfo anterior para ampliar mi área de actividad minera eso sí procede también hay una figura llamada información complementaria sin embargo lo mejor es desistir y presentar un nuevo IgoFond como digo siempre y cuando no se cambia el fondo simplemente la forma de esta de esta actividad para ello yo también tengo que actualizar los datos es decir tener el permiso para todo este nuevo proyecto si tengo el permiso superficial de usar la mayor cantidad de área posible y de ser necesaria si eres titular de la concesión puedes hacer pues el reinfo para los cuatro vértices si fueran una cuadrícula o si fueran más cuadrículas también dependiendo de esto de acá de la titularidad del terreno superficial y también pues de la titularidad del derecho minero por lo tanto esos cambios si están permitidos se puede hacer la ampliación del área mediante la figura del desistimiento del IGAFON correctivo preventivo como digo siempre y cuando no se tenga todavía el informe técnico que pasa si ya tengo el informe técnico esto ya no va a proceder pues porque sería un procedimiento inadmisible por estar ya en una etapa superior del proceso administrativo llamado reinfo tener siempre en cuenta eso para los que me han estado comentando que puede hacer respecto a cuando encuentro pues una nueva estructura una nueva beta dentro de la misma concesión minera con el mismo punto reinfo